He de cantar para mirarte en la penumbra en el entorno Para besarte y contemplarte en los ribetes de tu sombra He de cantar para por siempre confundirme entre tu noche Y amanecer en el rescoldo de tu risa en el escombro Parece que el paraje aprisiona tu hermosura Los collados de mi pueblo asemejan tus pezones Es tu mirar como una estrella, es tu rubor, bella corona Es tu mirar como una estrella, es tu rubor, bella corona Su vida frágil, como el tibioso lagrama Allá en la noche azul, romance flor, es tu cintura Es la quebrada albor, mi voz de amor, por tu ternura Es la quebrada albor, mi voz de amor, por tu ternura He de cantar para mirarte en la ternura de tu asombro Para tocarte en cada arpegio en la escalada hacia tus imas He de cantar para por siempre envolverme entre tu riso Y acariciarte en el rescoldo de tu asombro y acariciarte en el recodo Y acariciarte en el recodo de mi alcoba en la nada Parece que el paraje aprisiona tu hermosura Los gollados de mi pueblo, asemejan tus besones Es tu mirar como una estrella, es tu rubor, bella corona Es tu mirar como una estrella, es tu rubor, bella corona Súbita frágil, como el tibioso lagrama Allá en la noche azul, romance flor, es tu cintura Es la quebrada albor, mi voz clamor, por tu ternura Es tu mirar como una estrella, es tu mirar como una estrella, es tu mirar como una estrella Es tu mirar como una estrella, es tu mirar como una estrella, es tu mirar como una estrella Y acariciarte en el recodo de tu asombro 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 de tu Gracias.